Música Bienvenidos una vez más a Marcos Jiménez En Crónicas de un Venezolano Quise hacer este video Por multitud de preguntas Que me hacían acerca de como cambiar Un Capacitador doble Que normalmente es de aire acondicionado Cuando se dañan Y no consiguen el mismo repuesto Por dos individuales Y a la verdad Es sencillo de hacer Falta tener nada más Un conocimiento básico De que De cómo funciona un capacitador Lo más mínimo Aunque sea aún igual Yo cuando cambié el capacitador Casi no sabía cómo funcionaba Entonces Les voy a explicar Cómo va esto Y hacía claro Como decía Prácticamente todas las dudas Ya que es algo sencillo de realizar Un capacitador doble ¿Qué significa doble? Que dentro de él De este cilindro ¿Verdad? Esto es una maqueta No es que es de este tamaño ¿Verdad? Dentro del capacitador Tiene dos capacitadores Serían dos en uno Entonces le entra la corriente Por el común O C Que siempre va a estar representado Como una C Entra la corriente De la calle ¿Verdad? Y alimenta el capacitador Entonces F o fan Es para el ventilador Y H o arm Es para la unidad O el compresor Del gas Que va a la final Enfriar Hacer que se enfríe Bueno Pero ¿Qué pasa? Normalmente A ver O se daña uno O se daña el otro Pero rara vez Se dañan los dos Al mismo tiempo Entonces La verdad es que Si se daña uno A los días O a los meses Se va a dañar El otro capacitador Internamente Así que No vale la pena Comprar un solo capacitador Aparte Para Solamente el ventilador Y dejar este funcionando Directamente acá Si más adelante Igual se va a dañar Y vamos a tener que volver A desarmar El aire acondicionado Entonces ¿Qué hacemos? Primero vamos a hacerlo Más Sencillo A ver Acá tengo la representación De un capacitador Individual Por lo general Cuando Te viene el capacitador doble Debe de venir una etiqueta Donde diga Tantos microfaradios Para el ventilador Y tantos microfaradios Para el compresor No es igual Si colocan estos Cables al revés Queman el ventilador Y el compresor No va a funcionar Por el exceso De electricidad Que vamos a darle De golpe Al motorcito Que no viene para eso Se nos puede quemar La bobina Del ventilador Y chao Tienen que comprarlo después Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Tenemos El capacitador Individual Supongamos Que acá decía En el viejo Que el capacitador Del compresor Es de 45 microfaradios Tenemos que buscar Uno igual Que diga 45 microfaradios Lo dejo así Sin mayor cosa Porque normalmente Un capacitador Genérico No trae nada Es todo blanco Solamente trae una etiqueta Por un lado Que diga Tantos microfaradios Entonces tal cual así Más o menos Lo van a conseguir Sobre todo en Venezuela ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es Bueno Desenchufamos el aire acondicionado De la electricidad Lo primero que siempre Tienen que hacer Se hace sin electricidad Como yo lo hice En el video anterior Y con todo lo que me dijeron Yo estaba trabajando Sin electricidad Descalzo Pero sin electricidad Bueno Desconectamos El común Y lo conectamos En un lado Es indistinto Si lo colocamos En las patitas Del lado derecho Del lado izquierdo Es distinto Porque a la final Va a ser lo mismo Sin importar Por donde le entra La corriente Entonces por el común Entra la corriente Y Por el R O el H O sea Va a salir La corriente Hacia la unidad Entonces Ya acá Va a encender El compresor Del aire acondicionado Pero ¿Qué pasa? Que todavía no falta Hacer que encienda El ventilador Porque o no va a encender O va a encender Muy lentamente Entonces necesita Aparte Una energía Como de arranque Para que pueda encender Eso es lo que hace El capacitador Darle en el arranque Un poco más de energía Para que pueda girar Más rápido Y de luego Mantenerse Entonces Ya tenemos esto Ya va a encender Lo acomodamos Y todo Pero ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a encender esto? Bueno Buscamos el otro capacitador Vamos a dejar Este Vamos a desconectar El fan de acá Y lo apartamos Tenemos acá El del aire acondicionado El del compresor Perdón Obvio Que es el aire acondicionado Y tenemos El otro compresor Que va Hacia El ventilador Vamos a conectar El fan Ya tenemos acá La conexión Que va Del capacitador Al ventilador Y la corriente ¿Cómo vamos a hacer Con la corriente? No le va a entrar Tenemos que hacer Un puente Entonces Yo pelé Este cable acá Y debería ser así Porque si lo conectamos Directamente acá Puede Puede que sí Como puede que no Recalentar Un poco Lo más probable Es que no Eso depende De lo De a veces De los Terminales Que le coloque Yo lo hago así No es más prolisco Pero Me parece más seguro Entonces Utilizamos Otro cable Sería El otro Común Entonces Hacemos un puente Entre un común Y el otro Le colocaríamos Buena cinta De aislar Y ya esto Te queda trabajando Para toda la vida Y ya tenemos Otro común Que hacemos Con el otro común Bueno Este estaba Un poquito Al revés Vamos a colocarlo Así Para que se vea Nada más Tenemos fan Y tenemos el común Como se puede ver Ya estamos ¿Por qué lo coloco así? Yo pienso En lo personal Que es porque Al tiempo Cuando se Que se lleguen A sulfatar Estas terminales Puede hacer Un mal Circuito Y puede hacer Que funcione Eficientemente El ventilador Incluso El compresor Por eso Lo hago Directamente Acá Descubro Un poquito El cable Del común Del compresor Sin cortarlo Solo Lo descubro Hago Un puente Con otro cable Y saco Otro común Que va hacia El ventilador Y esto Va a encender Y si dentro Y si dentro De cinco años Se te vuelve A dañar Solamente Vas a comprar Uno o el otro El que se te dañó Quitas Los dos cables Y los vuelves A conectar Otra vez Sería todavía Mucho más fácil También por eso El puente Bueno Con esto Aclararía ¿Verdad? El video anterior En su totalidad Ahora Si lo quieren hacer Al revés Si quieren volver Si encuentran El reemplazo Del capacitador Otra vez Y quieren que vuelva A funcionar Con un capacitador Doble Otra vez Lo que tienes que hacer Este video Pero todo al revés Podemos incluso Quitar este común De acá Otra vez Lo dejamos Bien envuelto En cinta de aislar Eliminamos el común Y volvemos a conectar Todo como estaba antes Así de fácil Y así de sencillo Y bueno Somos personas comunes Haciendo cosas A veces Extraordinarias Bueno Esto ha sido todo Esto fue Marcos Jiménez En Crónicas De un Venezolano Alright Stand by Y así de sencillo Y así de sencillo